¡Suscríbete al canal! ...a mi querido amigo, al negro Fontova, que acepte de regalo mi libro Invitación al Psicoanálisis. Y como eres un hombre cariñoso y no me quiere deprimir, me dice, sí, sí, va a ser muy interesante, mandamelo. Sí, mandamelo, bueno, dale, dale. Yo les he anticipado que el invitado de hoy es Horacio Fontova. Y si a ustedes les divierte sorprenderse, vale decir, si aceptan que el humor tiene algo que ver con lo inédito, con poder decir más cosas de aquellas que convencionalmente decimos, y en lugar de provocar aburrimiento o tristeza, nos provoca risa y descubrimiento, es lindo estar con una persona que lo ejerce. No solamente ejerce el humor, también es un cantante, ha trabajado en televisión, teatro, porteños hoy es un éxito. Pero creo, negro, que lo que tenés es ingenio, audacia para hacer lo que hacés, por eso sos singular, no en esto. Yo quería hablar un poquito del humor al principio, con vos, después me vas a contar un cacho que pasa con porteños y esto. Pero el humor lo veo como, siempre como, bueno, no solamente como necesidad en términos de acceso a algo que tiene que ver con el placer, no solamente con poder decir aquellas cosas que si no las tenemos guardadas, no solamente con compartir algo, hasta si vos querés, excitante, a veces hasta erótico como juego, pero también en la necesidad de esto me asombra lo escaso que es la producción humorística buena últimamente. Y eso te lo quiero preguntar, quiero una idea tuya, si la compartís, si estás de acuerdo. Hay poca calidad humorística hoy en día, hay intentos, sí. Y hay poco esfuerzo, ¿no? A ver. La calidad viene, viste, o sea, de un esfuerzo, de un trabajo, viste, de un desarrollo del humor, viste, el humor es una cosa como para desarrollar, viste, no tiene límites. Y bueno, de repente lo más fácil es hacer humores facilistas, viste, que son, viste, no sé, las chabonas mostrando las tetas, etc. Y después hay un montón de otros intentos, pero que son fallidos, no sé. Un último intento para mí fue todo por dos pesos. Sí, yo estuve con Diego acá, ¿sabes? Bueno, con Diego y Fabio. A mí me gustaba. Pero claro, porque eso es una alternativa, lo que fue delicatessen. Claro. Este, el año pasado, pero bueno, parece como que no se da tiempo, no se confía en, viste, en que la gente pueda tener, viste, no sé, otro chip más para comprender un humor, viste. Para, dijiste muchas cosas que me quiero, quiero volver sobre algunas. Cosas que con Diego, yo en el Gordo Casero lo conocí bien cuando hice de Felicidad también se muere, y te contaba que es esa obra de teatro que escribí y actúe, que desgraciadamente no consigo que me inviten a hacer ningún papel conmigo, porque no importa, está fijado que soy psicoanalista, nada más que le vas a hacer. Ojo que te interpreto. Sí, anoche, sabes lo que también lo sabes. Mi mujer siempre me dice, se levanta a la mañana y me dice, tuve un sueño increíble, a siete y media de la mañana. Le digo, no, por favor, no. ¡Vas a la lista! Ahora, te decía que con el Gordo Casero después escribimos algunas cosas juntos, y inclusive vi algunos ensayos que ellos hacían con Cha Cha Cha, y ahí lo conocí a Diego, a Fabio, que me parecen talentosísimos. Sí, bien, ya. Ahora, vos dijiste varias cosas alrededor de esto. Uno, esfuerzo, está bueno esto, porque quiere decir, el humor, y esto es bueno que se sepa. No, no es simplemente, ah, se le ocurrió y lo hace. Para nada. Es un tipo que es alegre y entonces llega al estudio y, bueno, se ríe con todos, con paz. No, hay un laburo. Hay que trabajar. Primero tenés que tener una beta humorística, obviamente, ¿viste? Porque no vas a hacer un concierto de piano sin saber tocar el piano, obviamente. Pero tenés que laburarlo, ¿no? Yo pienso que se trata de eso. ¿Cómo es ese laburo y ese esfuerzo del humor? ¿Tiene un estudio, en vos por lo menos, ha tenido una trayectoria? ¿Cómo instalaste vos el laburo? Lamentablemente acá, yo no sé, no quiero comparar, porque aparte soy lego en la materia de cómo se trabaja el humor en otros lugares, más como hacen ahora las comillas, avanzados. Ahora es la costumbre de hacer las comillas. Pero me imagino que en otros lugares hasta habrán escuelas, como para ya, viste, estudiar la cuestión del humor, etc. Acá no, acá tenés que hacer... De clown y del mimo vi algo, ¿no? Bueno, yo, sí, mira, casualmente fue lo único que yo estudié en teatro, fue, no sé si la conocés a una gran maestra que se llama Cristina Moreira. Bueno, ¿cómo? La máxima. La máxima. Bueno, con ella hice clown, bufón, melodrama y comedia del arte veneciano, ¿viste? Y, bueno, eso fue un trabajo, y lo hice de mil amores, encima de una tipa muy ruda, muy dura, ¿viste? Las clases empezaban a las 8 de la mañana todos los días. Fue una pequeña segunda colimba para mí. ¿Todos los días trabajaban? Sí. ¿Todos los días trabajaban? Todos los días. En el Teatro Regio. Y, bueno, eso fue algo muy bueno, ¿viste? Para comprender el humor y, no sé, y todos sus ramales. Ya hacías humor antes que eso, ¿no? Sí, y eso fue después de Peor es nada. Ah. No, el humor a mí me viene... ¿Cómo empezó? El humor viene por una cuestión, me imagino, genética de mi familia, más que nada de mi vieja que era una apiantada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que tenía una mina con el humor siempre a flor de la boca, ¿viste? Y aparte que tenía la virtud de arreglar, hasta arreglaba cuestiones, así con el humor, ¿viste? Bueno. Me convencía con humor. De cosas, jamás me pegó ni un chirlo, ni nada. Siempre me convenció y siempre, no sé, a través del humor. Y creo que viene de eso. Bueno, con el humor descubrís, desmantelás un montón de prejuicios. Y le sacás, ¿viste? Por ejemplo, le sacás la importancia, no sé, desmitificás cosas, destruís modas. Y si lográs desmitificar el propio yo, la rigidez del propio uno mismo, ahí... Y reírse de uno mismo es fantástico. Claro, creo que ahí vos sabés jugar con vos muchísimo. Este es uno de los costados, creo, más interesantes. Que es, hay distintas maneras de solemnizarse para no ser estúpido, digamos, ¿no? Porque cuando uno es muy solemne no tiene más remedio que ser estúpido. Entonces, algunos lo hacen a la modalidad Woody Allen, que me encanta. Otros lo hacen a una modalidad Mel Brooks. Vos jugás un estilo que tiene que ver... Yo no sé, a veces decía, cuando pensaba en el programa este, digo, charlando con mi mujer un poco las cosas que habíamos visto tú. Vos tenés algo de etano y algo de americano. Es difícil. Puede ser, sí. Sí, juegos de repente que parecen el humor así, lo que podría ser un... Donde está el piloto. Y de repente tenés también la cosa del humor italiano. Tano, un toñazzi. Toñazzi. Sí, tal cual. El viejo humor, cuando hacía humor Vittorio de Zica. Claro. ¿Vos lo sos consciente de esto, lo trabajaste? No, no, no. Soy consciente de los gustos, bueno, precisamente. No sé, tengo un gusto bastante amplio, ¿viste? Es como en las comidas. Creo que no hay nada que no me guste comer. Obviamente, hay cosas espantosas, ¿no? Tanto en la comida como en el humor. Pero, qué sé yo, no es algo que, viste, que yo haya, lamentablemente, trabajado así tanto en el origen de mi humor. Yo trabajo el humor cuando tengo, viste, ya un proyecto terminado. Bueno, ahí hay que laburar, como fue Delicatesen, eso lo preparamos con Pedro Saborido, lo trabajamos durante un año, él y yo, viste, de ese proyecto. ¿Ah, fue una cosa muy madurada, Delicatesen? Sí, muy madurada, muy madurada. Y había mucho trabajo semanal, viste, se laburaba mucho. Y lo había producido en Cuatro Cabezas, Mario Fergolini. Mario y Diego Bebel, muy buena producción, viste. Una gente que puso toda la carne en la parrilla, viste, para ese proyecto, realmente. Decir que, bueno, estuvieron las bestias, las bestias, viste, que no entienden un quinoto de las cosas, y bueno, no dejaron que la cosa madure. Le faltó, ¿no?, a Delicatesen un tiempo para poder encontrar su vida. Claro. Yo soy franco, ¿cómo se llama? Creo que tenía hallazgos y huecos. Y huecos, por supuesto. Tenía muchos, pero necesita un tiempo. Un tiempo. Claro, acá no hay tiempo. Pero hubo, así, se lograron tener adeptos, Delicatesen, viste. ¿Sí? Aguante, Delicatesen, escrito en aerosol. Como pasó ahora por dos pesos, ¿no? Claro, ¿entendés? Pero no se da tiempo, no sé por qué. ¿Cómo laburaron con Pedro Saborido esa maduración, me decís? Que tiene que ver con esta primera pregunta que yo te decía del esfuerzo, ¿no? Del trabajo, de un determinado... Y es juntarse, bueno, vos ya sabés de qué se trata. Juntarte a escribir. Y a improvisar también, y hacían, de repente jugaban escenas... Y sí, bueno, Saborido, este... Y yo tenemos personalidades muy diferentes. Aquel es un hierático, viste. Pero, viste, que con una mirada por ahí te escenificó toda una cosa, ¿no? Y bueno, yo le andaba piruleando por alrededor. Y qué sé yo, así fue creciendo la cosa. Y una tarea también de mucho descarte y filtro, viste, y de tamizado de cosas. Y eso es lo bueno, viste. ¿Una producción cara, era? Era bastante cara, sí. ¿Sí? Sí, sí. Por eso te dije que los tipos se jugaron todo, los de cuatro cabezas. En eso estoy, pero no conforme, ultra conforme. Porque los tipos pusieron todo el empeño. Oíme, pero las producciones, si lo hubieras, si lo ves así en detalle, no se esquilmaba nada. ¿Qué lujo? En serio. Oíme, venías un helicóptero y venía. ¿Con Menem adentro o no? ¡No! Decime una cosa. ¿Cómo eligieron la gente que trabajaba allí? Y el elenco, me refiero. Y el elenco es una cuestión de ahí. ¿Quién de ustedes dijo Abadino? No, para joder, ¿cómo lo...? No, no te lo puedo decir. Era todo. Fue unánime. Fue unánime. No, qué sé yo. Vos viste que hay como una calaña, viste. No sé, a mí me hubiera gustado también, yo los invoqué a ellos, pero bueno, ellos tienen una línea completamente, no sé, cerrada. O sea, laburan ellos dos solos, pero yo quería, hubiera querido hacerlo con Urgapillete y Tortonesse, por ejemplo. ¡Qué locura! ¿Entendés? Y estaban, de los que quedaron excluidos, viste, o sea, bueno, adentro de Delicatezen estaba Sembrowski, Damián Dreisic, que entre paréntesis está haciendo una obra muy buena que se llama Mossos. ¿Ahora en este momento Mossos? Él es el autor, ¿no? El director. ¿Dónde la da? Así la recomendamos. Ah, ya es que no sé. Bueno, queda colgado eso. Bueno, El Gordo Oliver, Fabio Alberti, Diego Capusotto, pero quedaron en el camino lo que, qué sé yo, el Pumagoiti. Pumagoiti es esta idea, yo lo quiero mucho. Pablo Cedrón. ¿Estaban todos ellos en el... No, no, pero son los que... El Pumano estuvo, entonces. No. Qué lástima, ¿eh? Pero son los que, yo por eso te hablaba de, hay una calaña. ¿Hay un grupito para ponerse la obra? Hay un grupo, ¿viste? Inclusive, imagínate, podrían haber sido muchos más que nosotros seis. Y no tiene lugar de un modo estable, digamos, no se puede instalar de un modo estable toda esta gente, digamos, que ensaya además con el humor en la televisión, ¿eh? Aparte ya se acabaron los paraculturales, todo eso, ¿viste? Se acabaron hasta los, no sé, te diría el café concerto, donde a mí me gustaba ir a tocar con los músicos que me acompañaban. ¿Hacías que reconsejaban? Me encanta, es lo que más me gusta de todo. Sotanear, ¿viste? Con la música. Pero eso se acabó, ahora, este, está la, siempre la, la cosa se hace cada vez más mega. Es verdad. Megadiscos, este... Ahora, ¿por qué? Porque, digamos, mucho del humor que vemos en televisión, o la mayor parte de los programas de humor, desgraciadamente, no logran un resultado en términos humorísticos interesante. No creo que tengan mucha audiencia tampoco. No lo sé, te soy franco, pero no puedo creer que tengan... ¿Por qué es eso? ¿Por qué no se ensaya más? ¿O por qué cuando se ensaya no se da tiempo? ¿Por qué se pretende que esto funcione de golpe si no puede ser? Es decir, cuando uno dice probamos, si da enseguida lo dejamos, sí se sabe que enseguida no va a poder ser. No va a poder ser. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que está en el medio, sabe cómo es esto. ¿A qué lo atribuís? ¿Cómo es desde vos, es tu impresión? Y para mí, qué sé yo, recién mientras hablabas esto, mirá, no te estaba escuchando. No, pero me estaba pensando en algo. Levantes autoestima, escuchan por todo. No, lo que pienso es que, por ejemplo, qué sé yo, hubo una escuela de humor, ¿viste? Que es la escuela que viene de la revista, de Adolfo Streip, Pintos, Dringuefarías, bueno, El Gran Olmedo, etc. Pero que esa escuela un poco desapareció, va, un poco desapareció por completo, pero se la quiere remedar con otras personas, ¿viste? Que no pienso ni mencionar, ¿viste? De alguna manera son compañeros de lucha, pero bueno, que no comparto sus proyectos. Se los quiere remedar, pero sin toda esa trayectoria, esa carga que tenía, ¿viste? Para, no sé. ¿Qué eran esos? Para mí la única forma de remedarlo sería hacer un estudio, pero intensivo, de cómo laburaban esos tipos. A pesar de que ellos laburaban intuitivamente, no eran muy estudiados, pero tenían el estudio de la experiencia, ¿viste? Sí, también era un lenguaje de otro tiempo, ¿no? Sí, de otro tiempo, y de las tablas, ¿viste? La revista, qué sé yo. Sí, era espectacular. ¿Entendés? Ahora se quiere imitar eso, pero de una manera como automática y fría, y no es posible. No. ¿Cuál es dentro de lo que vos hiciste lo que más te interesó, no en teatro, en televisión, humorísticamente? Delicates. Más que peor es nada, ¿no? Sí. Peor es nada, este... Bueno, peor es nada fue un... Tenía cosas que me encantaban, no sé. Yo la pasé muy bien, me divertí muchísimo, duró casi seis años. Impresionante. Aparte fue un éxito, ¿no? Sí, aparte con el enano... El enano que es inteligentísimo y graciosísimo. Yo me acuerdo los... Se divertían de verdad ustedes los ahí, ¿no? Sí. Los reportajes esos eran mortales. Genial. No, no, no. Genial. La cosa era, no sé, despertar al otro con alguna sorpresa. Fuera del reportaje, el resto del programa, ¿cómo te resultaba? Y había cosas, buenas ideas y otras que a mí no me gustaban demasiado. ¿Vos escribías también? No, yo escribía... O sea, yo tenía algunos personajes que eran creaciones mías, que eran Sonia, Tobul, el hindú que leía de las dos bolas, después Juan Pérez y el indio que presentaba la escritura de Juan Pérez, el indio que hablaba en inglés. Entonces eran inventos míos. ¿Y vos los proponías, Jorge los aceptaba y ahí los trabajaban? Sí, los trabajaban, viste, los que más que nada estaban, como se llaman ahora, denigrantemente, los coreanos, pero que, bueno, elaboraban, Penny y Palomares, que eran dos escritores, que más o menos desarrollaban todo, ¿no? Vos sabés que, porque a mí me pasaba algo también con Peor es nada, que me divertía mucho, ¿no? Encontraba que le sucede algo, que ahora creo, Jorge, con esto, con este nuevo programa, es como, no sé si lo entendió así, si, bueno, se fue sin conceptualizarlo necesariamente, con la razón lo fue viviendo y entonces se dio, pero tenía muchas ideas llenas de hallazgos, y el reportaje como era justo un espacio para poder de algún modo desplegar eso, de chispazos, de sorpresa, de encuentro, ¿no? De descubrimiento, como decías vos, de explicarle algo a alguien de otro modo sin que se dé cuenta, como hacía tu vieja con vos, pero tenía otras partes donde las ideas no podían de algún modo desplegarse escénicamente con toda la potencialidad que tenían. Es decir, yo a veces encuentro, y eso pasa en algunos cómicos, por eso digo que Jorge cuando hace esto ahora, dialogar como la Biblia del Calefón, que es excelente, hace lo que sabe hacer bien. Exactamente. Cuando hay que desplegarlo en una escena, cuando había que de algún modo teatralizar la cosa, ahí me parece que la escena hubiera podido ser mucho mejor si se trabajaba por ahí, o con más oficio en eso, o con más... Para mí hubo dos etapas, la mejor fue la inicial, no sé cómo medirlo, no sé si los dos primeros años, que eran realmente todas ideas, pero, viste, cosas, innovaciones. Y después vino algo que a mí, que en eso no compartí demasiado, que para mí ahí fue cuando se diluyó, que fue el remedio de otras cosas, por ejemplo, no sé, del programa de Yuya, era Cayuya, las imitaciones a otros programas, que a mí eso no me gusta, viste. Eso fue al final, ¿eh? Al final, sí. Sí, tenés razón. En cambio, las primeras épocas, era todo cosa nueva, viste, hacíamos, no sé, publicidades, los pañales cagazos, chaupús, qué sé yo, eran todas cosas, inclusive cosas más cortitas y efectivas, viste. Y que son lo que él hace muy bien, además, eso. Claro, sí. Claro, después hubo una tentación de producción más grande, ¿no? Incluso cuando hicieron el zorro. El zorro. Bueno, que eso... Hubo... Y se podían sacar mucho más... Ahí está, ahí es donde yo digo que... Bueno, pero, por ejemplo, fíjate vos, los dos extremos funcionaron bien, la cosita magra y cortita, y las grandes producciones, por el zorro, hicimos uno que era Crápula, en vez de Drácula, que estuvo muy bueno, viste. Y esas, ahí sí se puso todo el esfuerzo. Pero lo que no me gustaba era la imitación así... Sí, como la cosa facilista. Claro, eso. Y el... ¿Cuándo se... ¿Por qué se llega a eso? ¿Por un cansancio? ¿Por un supuesta...? Bueno, no se puede estar todo el tiempo imaginando y dar... Trancemos, hagámoslo así, en el sentido anterior a lo que los chicos usan trancemos. Yo pienso que hay un poco de... No te estoy ofreciendo nada. Sí, bueno, a ver, como hacía Olmedo... No te preocupo. Yo pienso que hay una cosa de tentarse, viste, porque hay tanto material como para imitar y ridiculizar, que te agarra una tentación, viste. Pero, ¿el resultado eran conscientes ustedes que no era todo lo que podía? Él también, Jorge, también se daba cuenta... A Jorge le gustaba mucho más que a mí, viste. Claro. Afortunadamente, viste, los dos, a pesar de que tenemos ideologías profundas, pero similes, pero casi iguales... Ah, ¿sí? Este, viste, en lo artístico por ahí tenemos formas diferentes de gustos, ¿no? Yo soy más, este, absurdo. Sí, jugás más con el grotejo y el absurdo. Yo soy más escatológico, viste. Me encanta lo escatológico. ¿Cómo hace funcionar la mirada sobre vos mismo? ¿Que tenés una persona que te ayuda a pensar lo que hiciste? ¿Tenés solamente autocrítica? ¿Cómo trabajas? Yo hago terapia con Vivian Lowe, con mi terapeuta. No, esa es la única referencia que tengo, el único posible espejo. No, después me manejo yo solo. Va, excepto con todo esto que me sirvió muchísimo de la enseñanza de Cristina Moreira, ¿no? Eso fue fantástico, ¿no? Fue buenísimo. Te juro que fue... Qué importante un maestro que es en esta escuela. Y maestros, caudillos, son todas las cosas que van desapareciendo en esta época. Decime una cosa, contame un poco de Porteños. ¿Cómo empezó Porteños? ¿Cómo funciona? ¿El Porteños? Están en la plaza, ¿no? Sí, en la sala Pablo Neruda. ¿Y están qué días? De miércoles a domingos estamos. Los sábados hay dos funciones. Y bueno, es una obra de... Que se te anda bien. Sí, hace ya nueve meses que estamos. ¿Cómo se gestó la idea? Y eso la gestó Manuel González Gil, que es el autor y el director, ¿no? Sí. Y este... ¿Alguien es el autor de Porteños? Claro. Sí. La idea es buenísima. ¿De qué se trata, no? No. Transcurre durante todo un siglo. Es un boliche de principio del siglo, ¿viste? Cuyo dueño es un gallego. Están los arquetipos, más o menos, de la sociedad porteña, que empezaron en esa época. Y son cuatro tipos que se van a jugar al truco, siempre. Es como su templo, ¿no? Y bueno, transcurre todo un siglo y con las referencias a lo más notorio de cada década, viste, qué sé yo, el día que llego... Ellos jugando al... ¿Crees que te molestan? No, no, no. Hay alguien que está haciendo... Pero me hace con el dedo índice, ¿eh? No te asustes, quiere decir que falta un minuto. No, no, no. El medio no tiene nada que ver. El medio no tiene nada que ver. Es decir que son cuatro muchachos que a través de... Con la situación estable del truco, van desarrollando una serie de anécdotas que tienen que ver con el transcurre. Está bueno, y transcurre durante todo un siglo. Él es el que hizo los tres mojeteros. Claro. Qué buena que era esa obra también. Muy buena. Muy buena. Decime una cosa, en televisión no te vemos hace un tiempo. ¿Seguiremos padeciendo la ausencia? No sé si, viste, seguir esperando o también empezar a golpear puertas, viste. Es hincha golpear puertas, ¿eh? Oh, sí, es tremendo. Es tremendo. Pero decís que, fíjate vos, creo que es el mejor método en estas épocas, viste, porque delicatesen lo logramos golpeando puertas. Ah, ¿sí? Sí. Sí, ¿fue difícil conseguir un apoyo en un principio? Y, viste, empezamos, golpeamos varias puertas y los que se interesaron más fueron una cuestión de afinidad y de calaña, ¿no? Pergolini y Gebel. Claro. Negro, te agradezco mucho que hayas venido. Espero que la gente tenga, la gente que está en, los que manejan los medios, le golpees la puerta a él y lo llamen porque vale la pena. Bueno. Negro, gracias, querido. Chao, hermano. Y a ustedes, hasta la semana que viene. Gracias. 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 Que tal, ¿cómo están? Estoy acá riéndome, charlando con mi querido amigo, con Pérez Celis, porque hace unos días nos invitó a comer a su casa, a mi mujer, a Corina, a mí, a muchos otros. Bueno, ahí ha llegado Mario Diamant, nuestro amigo en común, tan amigo de Pérez Celis, periodista excelente que es Mario Diamant. Y tuviste ocasión de invitar a mucha gente querida, muchos, ¿no? En realidad, la secretaria... Bueno, me encontré con miles de personas, Barón, Nancy Paso, Augusto Larreta, se creó un clima divertidísimo. Pero lo que yo le comentaba, que es un punto muy importante en la vida del ser humano, es que explica que estaba la comida. Me dice que, bueno, obra de Iris, Iris, que es tu mujer. Una cocinera peruana que tenemos que... una combinación entre italiano y peruano. Pero sabés que tuviste una... nos diste una información muy traumática, Corina, mi mujer y a mí. Me dijiste que te vas de ese loft maravilloso que tenés allí en Lima. ¿Sabés que este sujeto tiene un loft que son, no sé cuántos metros? ¿Cuántos metros es esto? 1.200. Bueno, se ubican más o menos, ¿no? 1.200, donde tiene el estudio, el living, una cosa increíble. Y me dice, bueno, ¿sabés qué cosí? Yo me voy ahora, me compré otro nuevo. Le digo, ¿qué? Y sí, ya está. ¿Ya está qué? Le digo, ¿qué es? ¿Por qué te vas de todos lados vos? ¿Cómo es esto? Lo que pasa, en primer lugar, que ya hace tiempo que aprendí a tener un sentido del desprecio desprendimiento, ¿no? Las cosas, los lugares... El desprendimiento. Exactamente. Pero creo que a veces no tenemos que aferrarnos a las cosas, mucho menos a los lugares, disfrutarlos y vivirlos mientras los tenemos, ¿no? Pero el destino... ¿Qué? ¿Te cansás de pronto? ¿Te cansás de los lugares? Yo creo que las cosas tienen su tiempo, o por lo menos fue mi manera de vivir. A veces digo que yo he sido un inconsciente que me dejé llevar. Y eso ha hecho que desde muy joven, comience a hacer un recorrido que no estaba, por supuesto, planeado para nada, sino que las circunstancias se fueron dando así, pero que comenzó en Bolivia, cruzando el lago Titicaca, llegando al Perú, viviendo en Lima, más tarde en Cusco y todo eso 22, 23, 24 años. ¿Te fuiste de acá para...? Le fui... Bueno, en realidad en esa época me hubiera querido ir a Europa, pero por razones económicas. Voy a decir, para Europa por el complejo que tenemos los argentinos con Europa. Complejo que después se me fue un poco con el tiempo, cuando realmente viví en Europa, viví en París. Después de ese recorrido que pasó por Machu Picchu, Venezuela, México... ¿Cuánto tiempo estuviste en todo eso? Sí, tiempos. Un año, dos años, depende de los lugares, pero mi lugar permanente siempre de todas maneras ha sido Buenos Aires, la Argentina, ¿no? Es decir, siempre volvés. Te quedás un tiempo, volvés, vas a otro lado, volvés. Sí, así fueron las cosas. En París viví ocho años, la mitad, ¿no? Donde aprendí muchas cosas. En Europa enseñé mucho, pero también en un momento dado sentí que era el pasado, ¿no es cierto? A diferencia de América toda, desde la Patagonia hasta el Canadá, que hay una energía más de nuestro tiempo, ¿no? Y que esa energía se transmite de una manera muy clara en una ciudad como Nueva York, donde luego de París... Nosotros nos conocimos en Nueva York. Exactamente. Nosotros nos conocimos en tu loft de Broadway. El de la calle Broadway y del Soho. Exacto. El de la calle Broadway y del Soho, no el borde de los teatros, digo, para la gente, ¿no? Que era un loft enorme. Me acuerdo que lo llamo un día, yo hacía un programa de radio en ese entonces, y le digo, te van a charlar con vos, ¿cuándo nos podamos ver? Ahora, me dice. ¿Cómo ahora? Veníte para el estudio. Estábamos con mi mujer, que bueno, Corina, además de psicoanalistas, es crítica de arte, y nos metimos allí y empezó una amistad muy linda. La verdad que sí, yo recuerdo mucho esa visita. Y hacías una temporada larga en Nueva York. Sí, me quedaba... Estuve en un momento dado como tres años sin volver a Buenos Aires. Por eso. En general trato de hacer seis, siete meses o seis, cinco meses, ¿no? Claro que después de tantos inviernos entre Buenos Aires, París, Nueva York, llegó un momento que con mi mujer Iris pensamos, bueno, ¿cuántas primaveras nos quedan? Entonces, en estos dos últimos años estamos en Miami, donde estoy trabajando mucho. ¿Estás en Miami, ¿no? Sí, sí. Dejé el estudio de... ¿Ya estás instalado en Miami? Ya estoy instalado. Más, la obra sobre Walt Whitman la hice íntegra, la que voy a exponer ahora en el Centro Cultural de la Recoleta. ¿Cuándo es el momento de Walt Whitman en Recoleta? El 29 de julio, para agosto, ¿no? Se presenta el libro, el editor, Nolasco Juárez, me convocó. Es una edición que se hizo hace 30 años con ilustraciones de Antonio Garni. Bueno, este es un poco el mono, ¿no? Estamos viendo como primicia lo que va a ser el libro. Acá algunas de las fotos de los trabajos, que no les llamo ilustraciones, en realidad les llamo interpretaciones visuales, sobre la obra de Walt Whitman, que está traducida por Jorge Luis Borges. Claro, la ilustración siempre tiene como una supeditación. En cambio, yo me motivé por Walt Whitman e hice pinturas y trabajo sobre papel, que son las que voy a poner en el Centro Cultural de la Recoleta. ¿Cómo se te ocurrió Walt Whitman? No, no. El editor, Juárez, me convocó... Es maravilloso, ¿no? Sí, además la traducción de Borges. Yo tengo una edición de hace mucho tiempo, de Whitman traducido por Borges. Industrado por Antonio Garni. Tal cual, que era increíble. Es la misma edición que ahora el editor quiso hacer algo diferente, por eso me convocó a mí. Qué lindo. Y bueno, todo este trabajo lo hice prácticamente íntegro en Miami, donde por supuesto no es Nueva York, no es París, ni Buenos Aires, pero hay un espacio, hay una luz y sobre todo me permite concentrarme mucho para trabajar. ¿Cómo te acercás de un texto como el de Whitman a una ilustración como la que vos haces? No sé si se puede, es tan difícil de describirlo, pero digo, ¿cómo se procesa el desarrollo creativo desde lo que lees hasta lo que plasmas en un...? Claro, por eso no utilizo la palabra ilustración. Yo leo a Walt Whitman, es un poco como cuando me convocan para hacer un mural, como he hecho en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Morón o en el Estadio de Boca Juniors. ¿El Estadio de River Plate, dijiste? No, no, de Boca Juniors. Nos hace sufrir a los de River. Bueno, espero que los de River convoquen a otros tantos artistas que hay para seguir haciendo obras. Bueno, en realidad yo no trabajo con ideas, ya que me haces esa pregunta. Eso, pintura, ideas, después te quiero preguntar qué quiere decir todo eso. Yo no trabajo con ideas, se pintan ideas, no se pintan ideas, ¿qué es todo eso? Claro, en realidad la palabra idea está muy en boga. Por eso. Además, yo he escuchado decir a algún crítico de arte lo importante es la idea. Bueno, a eso voy. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo creo que la idea es importante para la publicidad, donde hay que vender un producto determinado a un mercado determinado. Entonces, se busca una idea, se desarrolla y se vende ese producto. Pero, ¿qué pasa si queremos seguir vendiendo ese producto al tiempo? Tenemos que cambiar de idea, ¿no es cierto? Esto nos demuestra que la idea tiene corto alcance, porque dos manzanas de Cezanne o un retrato de Rembrandt, como idea, es nada. Sin embargo, tiene algo mucho más profundo que lo hace permanente. Y eso profundo, yo creo que va más allá de la idea, que es la motivación. Estar motivado por algo. Uno puede estar motivado por un pájaro, por el cielo, por el mar, por una mujer, por una injusticia, por las torturas, por una guerra, ¿no es cierto? Cuando Picasso pinta el Garnica, no tiene una idea, tiene una motivación que lo impacta, que le llegó, donde desarrolla un hecho concreto que fue el bombardeo en Garnica. Tal cual. Porque, en realidad, si uno hace una idea, en realidad es un panfleto externo del asunto. Por eso yo creo que no está bien empleada la palabra idea, a pesar de que está muy utilizada. Tal es así que el arte, en realidad, se hace trascendente y permanente cuando trasciende el tema. O sea, trasciende incluso lo que podemos decir, la idea. Yo alguna vez dije, no se necesita ser católico para sentir a Caravaggio, a Rafael, a Miguel Ángel. Y no se necesita ser judío para sentir a Yagal. Quiere decir que el arte está por encima, incluso, del tema. Y, además, se hace permanente en el tiempo porque tampoco envejece. Para decir, la tecnología, por ejemplo, a medida que evoluciona, sabemos muy bien que envejece. Cualquier aparato de estos nuevos dejó de lado lo anterior, ¿no es cierto? En arte no se puede hablar en esos términos. Nadie piensa que Picasso o Van Gogh dejaron de lado a Leonardo, a Botticelli o a Caravaggio. La música de Bach sigue siendo permanente. Shakespeare también. Vale decir, el arte, en literatura, en poesía, en música, en pintura, es lo único posiblemente que hace permanente al ser humano, ¿no es cierto? Por eso esta preocupación muchas veces que tienen algunos artistas jóvenes o no tan jóvenes con el asunto de las computadoras y demás cosas, que yo no digo que no hay que utilizarla. Yo mismo, para hacer los murales de Boca Juniors, utilicé una computadora para hacer algunos elementos o alguna repetición. Pero atención, todos sabemos que una computadora de pronto puede hacer un hecho, digamos, un efecto óptico, ¿no es cierto? Que a veces, vuelvo a decir, es útil para la publicidad, pero ¿cuánto tiempo podemos estar mirando un efecto óptico? Es un poco como los efectos especiales de las películas, sabemos que nos cansamos. En cambio, mientras haya un ser humano con un carbón en la mano, un lápiz y trace una línea, siempre va a tener la posibilidad de decir algo enteramente nuevo y diferente a todo lo que se dijo en la historia de la vida. Qué lindo que decías. Bueno, eso es crear. Esa es la posibilidad que tiene el ser humano en todo momento, por eso no hay un desgaste. Y una palabra que yo insisto mucho en los programas a veces, que es la sorpresa. Bueno, justamente yo creo que alguien, ayer el otro día en una conferencia que di en la Universidad de Arquitectura, donde ahora estoy exponiendo maquetas y murales. ¿En ese momento? Sí, sí, estoy exponiendo en la Facultad de Arquitectura. Y está todo un mes, así que hay tiempo. Son ampliaciones de murales y maquetas. Y justamente uno de los alumnos me preguntaba si yo imaginaba toda la obra antes de realizarla. Yo digo, eso sería terrible porque además, entre otras cosas, se perdería la sorpresa de saber que uno va a hacer algo que no lo tenía pensado. Pero, sobre todo, que la creación no depende del conocimiento. Es decir, todo el conocimiento del mundo no nos lleva a crear una línea. Sabemos muy bien que hay gente que conoce mucho y no son creadores. Quiere decir que la creación viene por otro lado. Ese famoso pensamiento lateral, del que hablé también a veces en algún programa, que se habla en semiología, el pensamiento lateral tiene que ver con aquello que no transita por lo previsible y por lo conocido y por la lógica, sino que transita por el sueño, por el mito y por lo onírico. Algo que hace que se produzcan cosas que no las teníamos previstas. Que en definitiva es la creación. El descubrir. El descubrir, pero el descubrir es verdad, porque uno se está atento y alerta también. Hay otra palabra que para mí también está muy mal utilizada en arte y sin embargo la utilizan los críticos, los pintores, que es la palabra búsqueda. Y no han entendido la frase de Picasso que ha sido tan clara cuando dijo yo no busco encuentro. Y dijo algo muy sabio, porque buscar, busca un científico, por ejemplo, que sabe lo que está buscando, un remedio determinado para una enfermedad determinada, por ejemplo. Pero si nosotros pensamos que la creación es lo nuevo, es lo desconocido, no vamos a poder salir a buscar algo que no conocemos. Seríamos un loco. Uno sale a buscar una mujer, sale a buscar petróleo, sale a buscar no sé, cualquier cosa conocida. Pero vos no podés salir a la calle. Yo a veces me gusta dar este ejemplo. Uno, si está alerta y receptivo, un buen día salís y encontrás una billetera llena de dinero. Fantástico. Pero vos podés salir toda tu vida a buscar una billetera con dinero y no la encontrás. Ese es el arte. Salir a buscar muchas veces es desviar el verdadero camino. Por eso yo creo que la palabra es encontrar. Es un tema. Es un tema. ¿Sabés por qué? Vos hablarías casi de como que el punto es tener un nivel de disponibilidad, ¿vale? Es decir, una suficiente incomodidad constante. Me gusta esta frase que me acabo de inventar. Una incomodidad constante que permita a la cosa encontrarnos a nosotros. Es decir, el encuentro sería como casi una especie de descubrimiento recíproco que necesita de una incomodidad constante que nos deja alertas. Esa es la palabra incomodidad. Yo creo que es mucho más cómodo. Si uno está abierto, receptivo y alerta, está cómodo. En cambio, si vos buscas estás incómodo. Yo por comodidad me refiero a la estabilidad de lo ya sabido. A la supuesta tranquilidad. Ah, sí, sí. Que definitivamente es el aburrimiento. El lugar común. El lugar común. Está bien. Ahí es cómodo. ¿Para qué vas a cambiar? Aquí estoy cómodo. Claro, está muy bien. Sos un individuo que tiene una cierta incomodidad, por eso te vivís mudando. Pero eso, bueno, no, esas son las circunstancias. Dije al principio, he sido un inconsciente que me dejé llevar. No sé, porque las cosas se van presentando. Bueno, ese inconsciente que me dejé llevar tiene que ver con lo que yo digo, la disponibilidad para que vos seas descubierto y vos descubras en una especie de encuentro muy singular lo nuevo. Sí, pero no deja de ser interesante. Ojalá sea así, como lo decís, ¿no? No me gusta. Sí, sí, ojalá. Bueno, por algo es que ni la mayor imaginación me hubiera llevado a pensar que el destino me iba a hacer hacer el recorrido que hice viviendo los lugares donde viví, sobre todo porque no tenía recursos. Con un espíritu cuestionador, porque también crear tiene que... A vos te gustó citar a Picasso, te acordás que Picasso decía que toda creación necesita de una destrucción previa. Es decir, hay una cuestión... Claro, sobre todo... A la disolución del saber congelado. Pero estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque esa destrucción previa es destrucción del pasado. Vale decir, de no dejarse llevar solamente por lo que te va pasando, es decir, el pasado. Si no, saber que uno puede romper con el pasado y encontrar cosas nuevas y diferentes. Claro. A veces los artistas, ya me sé artistas a lo mejor, se ponen muy cómodos cuando descubren algo que les fue bien en términos económicos o con la crítica, y eso hace que se empiecen a repetir y a copiarse. Bueno, conocemos muchísimo esto. Claro, bueno, por eso la incomodidad está... Los dos nos miramos preguntándonos si sabremos a quién nos referimos. Sí, ¿qué pasa cuando pasa eso? Me interesa muchísimo lo que acabas de decir. ¿Qué es esto de la reiteración de lo que tuvo éxito? ¿El artista tiene claro que no está creando ahí? Mira, yo alguna vez dije que todo estilo es una cárcel. Yo con esto quise decir, no es que uno no llegue a tener una personalidad, haga lo que haga. Yo tengo cosas figurativas, no figurativas, y me imagino que cualquiera que lo ve se da cuenta que es mío. Claro. ¿No es cierto? Aunque no me preocupa mantener el estilo. Yo creo que cuando uno es auténtico, haga lo que haga, va a expresarse a sí mismo. Aunque cambie totalmente, aunque haga un círculo, un cuadrado, una cara, un paisaje, siempre va a ser él. Pero si vos te preocupás en mantener eso, como decís, de ese estilo, o porque dio ese éxito comercial o de crítica, como suele suceder... Y esa gratificación al autoestima, uno se siente querido, reconocido, bien, es difícil también renunciar a ese placer. Es verdad, pero es grave. Porque así empieza la decadencia, es decir, esa cosa estable. Empieza a resultar cómodo. Y es cómodo incluso para la crítica, que sabe que lo puede encasillar y tener ya determinado. Cuando se le escapa, ya empieza a ser muy incómodo. Exacto. Vos, cuando hablamos de repetirme, estabas por mostrar algo del libro. ¿Por qué? ¿Con qué lo relacionabas? No, cuando hablamos de... Estábamos hablando de los estilos que se reiteran, estilos... Que acá hay como una especie de panorama un poquito... No, no, estos son los, en realidad son los últimos cinco años, seis años, hay algún antecedente, pero cómo incluso la pintura va cambiando, a pesar, como dijimos, ves por ejemplo acá hay... Para que la gente también vea, dejar un poquito... Sobre el tango, ¿no? Yo toqué el tema del tango, claro, ves, tango, 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 Piazzolla, Bandoñón. No deja de ser mi pintura, sin embargo es un hecho bien concreto. Hay por ahí algo de los Beatles, a ver si... A ver... Esto es una serie que hice sobre Matisse, por ejemplo, ¿no? Basándome en pinturas de Matisse. Y son también muy figurativas. ¿Te inspirás mucho en pintores de otros... No, uno siempre absorbe, es inevitable. Pero, ¿sabes qué Matisse? Que no se me había ocurrido ni en Nueva York, ni siquiera en París, ni en Buenos Aires. Estando en Miami, un poco por la luz, por el espacio, me hizo llegar y tuve deseos y ganas de decir, voy a pintar unos cuadros basándome en cuadros de Matisse. Y hice un desarrollo, hice varios, ¿no? La Cata Lícarus de Matisse. ¿Cómo es recrear eso? Bueno, siempre los artistas, bueno, Picasso... Matisse es un estímulo, no voy a pintar Matisse, sino Matisse convierte en el estímulo para decir algo yo. Lo miro, claro, para expresar a Matisse. Claro. Pero bueno, fue un periodo. Acá aparecen algunos trabajos sobre Borges. Este es el disco de Odín, este es historias borgianas. ¿Este cuál es? El disco de Odín. ¿Este de qué año es? A ver. No recuerdo. Es de unos 3, 4 años. 94. 94. Todo esto es de una serie de Borges, ¿no? ¿Qué legitima un pintor? ¿Qué lo convierte en, supuestamente, un pintor reconocido en lo que críticos, jueces, museos, sociedad, legitima como si este es un pintor importante? ¿Qué es lo que lo convierte en un pintor importante? Mirá, yo creo que contemporáneamente no es fácil. Porque los hechos nos han demostrado en la historia y actualmente que se equivoca mucho cuando ponen a determinadas personas que después, pasado el tiempo, ya no los registra nadie. Yo creo que lo que más legitima a un artista justamente es el tiempo, es la permanencia en el tiempo, no solamente como persona, sino fundamentalmente con su obra, y hace que, como decíamos al principio, el cuadro o la obra o la escultura no envejezca. ¿No es cierto? Y yo creo que el tiempo es el único juez real y verdadero. Los restos son demasiado pasajeros. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los premios, en los concursos, en los jurados. Yo hace tiempo que dejé de intervenir en premios, tanto como participante como jurado, ¿no? Esto es una serie, esto es el teatro, la música, la danza, las artes visuales y las letras. Es una serie que hice con uno... son motivaciones que van apareciendo. Ahora, pintás muchísimo, ¿eh? Trabajamos muchísimo. Tienes muchísima obra, ¿no? Sí, en este, bueno, acá está. Porque hay pintores con mucha obra y pintores con poca obra, ¿verdad? Sí, yo creo que eso depende de cada uno. Yo soy un... tengo mucha autodisciplina, me levanto muy temprano, soy matinal, me gusta trabajar durante el día y la obra se hace, ¿no? Y me gusta mucho esto que decís de la autodisciplina, porque charlando con un queridísimo amigo mío, que es Guillermo Rux, que es un excelente pintor, me decía que muchas veces la gente tiene la fantasía de que el pintor es un bohemio, una especie de hombre que un día se levanta y dice, hoy estoy inspirado, y es la pintura, es un trabajo, me dice, perseverante, cotidiano, de horas y horas, todos los días, de perfeccionamiento, de estudio. El arte exige una entrega total, para el arte no hay atajos. Ni se le pueden hacer trampas. Y esa entrega total tampoco es garantía de dos cosas, ni que nos vaya bien, ni siquiera de que seamos artistas. Pero no podemos pedirle nada a cambio. Uno tiene que entregarse sin pedir nada. Y uno en realidad se entrega porque está por más allá de uno mismo. No es que uno haga un esfuerzo por entregarse. Cuando alguien me dice, si bien estoy de acuerdo con Rux, sin embargo, yo no considero al arte un trabajo. Yo, para mí, trabajar es hacer algo a lo mejor que no está, que lo hago con algún esfuerzo. En cambio, uno lo hace, el arte, me imagino que con Rux pasará lo mismo y con tantos otros artistas, lo hacen como hecho natural. Va más allá. Yo no sé qué quiere decir hecho natural. No, no, de todas maneras, lo de la autodisciplina. Es verdad que se ha confundido mucho el arte con el vino, el arte con la droga, el arte con la bohemia. Yo conozco muy lindos bohemios que son muy malos artistas. Claro. Y además, la intuición, la improvisación, lo que llamamos el camino lateral, está. Pero tiene que haber también una razón que la conduzca. Tiene que estar la conciliación, de algún modo, de lo distinto y aquello capaz de transmitirlo. Mirá, esto es sobre Walt Whitman. Qué lindo. A ver, para que quiero que lo vean en cámara, no lo separes todavía. Esto es en la muestra que vas a hacer de Walt Whitman. Sí, sí, este es un tríptico sobre uno de los poemas de Walt Whitman. Voy a exponer pinturas, 10 pinturas de gran tamaño y trabajos sobre papel. Unos 25 trabajos sobre papel. Eres Ellis, te deseo muchísima suerte. Acá está el retrato de Whitman. En arquitectura, en recoleta, lo que estás haciendo con los libros que están próximos a aparecer de Walt Whitman, las ilustraciones. Y pronto nos encontramos de nuevo, donde vamos a seguir charlando de arte, pintura y de todo un poco. Gracias, señores. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!